Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Ayer os comentaba el nuevo módulo del programa de cocina que he lanzado, es el módulo sobre cocina vegana, vegetariana, y bueno, sobre un tipo de alimentación que lo que va a hacer es aportarnos una visión distinta, un módulo en el cual vais a poder disfrutar de una alimentación en la que no va a haber proteína animal de una manera fácil, sencilla, simple y sobre todo divertida, con múltiples opciones a la hora de cocinar y sobre todo con sabores y texturas agradables. Dicho todo esto, es importante que tengamos en cuenta que nuestra alimentación tiene que ser lo más variada posible y para ello, pues poco a poco sería interesante, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra curiosidad, el ir introduciendo en nuestra dieta, independientemente de que sea vegana, vegetariana o omnívora, el consumo de plantas, cada vez más cantidad de plantas. Si nos paramos a pensar ahora mismo, hojas verdes podemos consumir entre 5, 6, 8, el que coma mucho verde, 9, podríamos hablar de lechugas, una, todas las lechugas, achicorias, escarolas, endivias, rúculas, espinacas, acelgas, canónigos, albahaca, un poquito más, ¿no? Se nos acaban un poquito los argumentos. Entonces es importante aumentar en la medida de lo posible el consumo de hojas verdes, para eso las plantas silvestres son una herramienta brutal. Hay muchas que ya se pueden, que se comercializan, hay muchas que ya se pueden comprar y se pueden conseguir y hay muchas otras que simplemente tendríamos que darnos un paseo por el campo y recolectarlas. Os invito a, sin volvernos locos, siempre que recolectemos plantas, pues alejadas de caminos, alejadas de carreteras, de rotondas, intentamos alejarnos un poquito de las zonas, bueno, hay que ir con cuidado con si han fumigado o no en las zonas, normalmente lo avisan con una lata del producto que han usado colgada en alguno de los árboles, pero bueno, se ve enseguida si por una zona se ha fumigado o no, porque las hojas están caídas, están en color amarillento y demás. Dicho esto, os invito a que seáis curiosos, os invito a que descubráis el fantástico mundo natural que tenemos en nuestro entorno y todas esas plantas silvestres que van a ayudar a que nuestra salud se fortalezca, nuestro sistema inmune se fortalezca, nuestra microbiota, nuestra barrera, esa primera barrera defensiva se fortalezca y en definitiva estemos más sanos. Os invito a que seáis curiosos, a que experimentéis, a que incluyáis muchísimo, muchísimo verde en vuestra dieta, todo al verde, disfrutar del verde, mucho verde, ¿vale? Y sobre todo a que investiguéis, a que os cuestionéis. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.